Hola, soy Arturo Valles de Paréntesis.com y aquí tenemos el VL40 de Chocolate LD. El teléfono es 3G y tiene una pantalla con una resolución de 345 x 800. Es touchscreen y tiene un tamaño de 4 pulgadas. El teléfono cuenta con una memoria interna de 1 GB, pero gracias a las microSDs podrás elevarla hasta 32 GB. En conectividad el teléfono cuenta con Bluetooth, Wi-Fi y un GPS. Tiene una cámara de 5 megapíxeles con un lente Schneider y el LED te funciona como flash y cuenta con autoenfoque. La batería en espera te dura 400 horas en 2G y 370 en 3G. La interfase del teléfono es bastante dinámica, el único inconveniente es que es un poco lento. El navegador viene muy limitado ya que algunas páginas no las puedes abrir completas. Yo recomiendo este teléfono para la gente que busca algo sencillo y bastante elegante. Yo soy Arturo Valles de Paréntesis.com y este fue el VL40 Chocolate de LG. Yo soy Arturo Valle.com y este fue el VL40 Oreo.com y este fue el VLFC.com.